¿Para qué hay que estar preparados? No, mira, yo no soy partidaria de que se preparen para la guerra. Porque si no hubiese preparado gente, pues no había matazas en las guerras. Y yo estoy muy en contra de todas las maniobras que puedan hacer. Todas, me molestan todas. No, no entiendo mucho, pero según Olgo y eso, querían tirar tiros a unas torres que hay en Madrid, que eran parecidas a las de esas que hay en Madrid. Range. Va. Better. Range auto. All right, got auto range on it. Roger. Roger. Get him. Got him. Good. Second one, hit the other one. Tres. 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 Irak Irak ha sido la última intervención bélica de la Legión, uno de los cuerpos del ejército español que se entrenan en el campo de maniobras de Chinchilla, en la provincia de Albacete. Creada en 1920 para intervenciones en el extranjero, esta unidad de élite tuvo su bautismo de fuego en el norte de Marruecos, en la llamada Guerra del Rif. En aquel conflicto, España se colocó entre las potencias militares más avanzadas del mundo. Utilizó las últimas novedades en tecnología militar contra los rebeldes rifeños y llegó a efectuar uno de los primeros desembarcos anfibios de la historia. Actualmente, unido a los ejércitos de la OTAN, el Estado español trata de conservar su capacidad de combate y destrucción, invirtiendo en armamento, organizando el ejército profesional y también entrenando en campos de maniobras como el de Chinchilla. El campo de tiro ya ha sido motivo de muchos problemas para Igueruela y de amenaza real. Había proyectiles que se salían fuera del campo de tiro, incluso llegaban aquí, cerca del pueblo, pasaban por encima de los pastores. Algunos se ve que se atrevió a ir con el ganado, porque claro, crece más el pasto y todo eso. Y no sé si alguno tuvo alguna explosión. Labrando, algunas veces han sacado proyectiles de la tierra, pastores, pues de pronto se los han encontrado. Y yo iba en el tractor echando abono y lo vi, y le dije, oye, ahí tiene un proyectil. Dice, no, si ya lo sé. Y le dije, pues si yo lo sé, no me meto. Dice, pues lo saqué labrando. Y fuimos, y le faltaba la espoleta. ¿Por qué? Porque había ido de rebote. Pero ahí sí está entero. Mi primo, al sacarlo labrando, no pudo haberse subido con San Pedro. Pues eso no ocurrió una vez sola. Y no precisamente en la zona de tiro, o en la zona de caída, o en lo que es la alambrada, sino a siete kilómetros, que ya es distancia. Se ve que del todo, no sé si cogió por ahí, se ve que fue para allá, para el cementerio, pero cogió algunas casas, pasó por encima de algunas. Tiraban con los tanques, y de que el tanque va así, de que va así, sale el proyectil y alarga. Aquí, de muchachas, cayó algo de proyectil o alguna cosa así. Entonces, estamos en peligro de que pueda caer cualquier cosa en la casa. Aquí el ejército es el coco. Nunca nos han comunicado nada, nunca hemos sabido realmente lo que estaban haciendo. El Ministerio de Defensa viene y hace lo que le da la gana, y los ciudadanos de la zona, pues nunca sabemos, francamente, qué peligro podemos correr. No sé, hay mucha gente que no sabe que hay aquí un campo de tiro, y que, no sé, no se habla. Nunca, sí. Yo no recuerdo nunca que se haya intentado dar una explicación, o una justificación, o una, me atrevo incluso a decir, porque creo que está en el sentido de bastante gente, incluso una compensación a las molestias que podía ocasionar, nada de esto se ha dado. Apenas sí se entera la gente. Apenas sí se entera porque es que procuran no dar las noticias. Pero más que nada, para mí es como que no existe. Yo nunca con mis amigos me planteo venir aquí a comer, ni a nada, ni a acampar, ni a nada, ¿sabes? Es como que no es nuestro. Ahora se oyen las molestias de los ruidos, como siempre de que hacen maniobras, es más que nada eso, el ruido ese tan molesto que hasta en las casas se oye perfectamente, aunque estés dentro oyendo la radio, oyendo algo, se oye, retumba los cristales. Y cada vez que dan un... Empiezan pa, 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 y de ellos, madre mía, digo, madre mía, ¿por dónde están? Se están aquí mismo. Siempre hay molestias, sí, en cuanto a las explosiones, y en cuanto a los aviones, y en cuanto al tráfico de vehículos militares, en fin, siempre hay. Si él tiene una propiedad de legalmente 14.000 hectáreas y fuera de la legalidad las que quieran, como yo los he visto, al piloto de los reactores y los helicópteros han brincado a esa nave a un metro del suelo y del techo, hacer como una verruga. Eso, si tienen un campo de tiro, que lo hagan ahí, pero que no jueguen aquí al escondite. A mis padres le hicieron tirarse al suelo con un helicóptero. Y lo que le pasó a mi sobrino fue por eso. Claro, está allí más cerca, que está en la aldea de San Cebrero. Una época que tiraron más las conejas, o más parían, o no les hacían caso. O sea, que se asustaban. Pero esta semana pasada he tenido problemas con los partos, porque me han abortado conejas fuera de su jaula y otras me han aburrido el nido, lo de siempre. Yo cuando hay maniobras, o las conejas me abortan, se les retira la leche y me matan los conejos. Estaba sacando 320, 330 conejos semanales y en 15 días pasé a sacar 70. De tener 350 conejas, pasé a tener 72. En 15 días. Recuperar eso cuesta un año. Justo lo que tardaron ellos en volver a repetir la jugada. No es un gran paisaje porque es un paisaje que está degradado por el paso de los años sin una absoluta despreocupación y efectivamente por el daño que causan los ejercicios militares. Pero ese paisaje yo creo que es recuperable, sin lugar a dudas. El principal problema es que la mayor parte de los terrenos están muy compactados por el paso continuado de los vehículos pesados. Los incendios que a veces se han provocado en verano porque ha habido veces que con el ejercicio de tiros se han provocado incendios. Ha habido plagas de langosta permanentemente por falta de cultivo. Gran parte de los acuíferos han sido alterados. Los impactos de la munición todavía favorecen más la erosión. Luego también hay gran cantidad de restos de armamento, de restos de los misiles o de los morteros que tiran. Al principio venían después y explosionaban lo que no había explotado, pero ahora no lo hacen. Entonces por ahí tiene que haber sembrado para criar un cementerio muy grande. Se está utilizando hace bastantes años, no como vertedero armamentístico, sino como un núcleo de explosión y de toda la munición y todos los explosivos que se estaban caducando, venían aquí y los explosionaban. Cuando hacen explosiones de que han llegado a meter hasta 700 proyectiles en una explosión, que es cuando me reventaron la puerta, pues yo creo que es pasarse un pelín. Porque se han roto cristales, se han abierto puertas, se han roto escayolas, se han caído azulejos, mi nave tiene grietas y eso, gracias a Dios, se lo debo al santo ejército, al ejército Pancho Villa. Al igual que Chinchilla, el ejército español ocupa decenas de enclaves repartidos por la geografía estatal. Todos ellos suman 150.000 hectáreas. Muchos son acuartelamientos, bases militares y puntos de vigilancia, pero la mayor parte están dedicados a maniobras y pruebas de armamento. Los campos de maniobras son utilizados para ejercicios de combate, mientras los polígonos de tiro se emplean para afinar la puntería y probar las bombas. Casi todos los cuarteles tienen, además, un espacio para ejercitar las armas. Paradójicamente, algunos de estos espacios constituyen ecosistemas y paisajes de gran valor ecológico. Las afecciones, en mayor o menor grado, se repiten en todos ellos y por si esto fuera poco, muchas veces se utilizan otros montes y zonas rurales. Por otra parte, el océano es escenario de las maniobras navales que tanto perjudican a los cetáceos. Entre el conjunto de las instalaciones destacan por su historia, dimensiones y uso el teleno, las bardenas, San Gregorio y Chinchilla. Los 34 kilómetros cuadrados de San Gregorio conforman el mayor campo de maniobras terrestres de Europa y suponen el 40% del término de Zaragoza. El Ministerio de la Guerra consiguió las primeras 300 hectáreas en el siglo XIX especulando con terrenos que intercambió con el ayuntamiento. El perímetro fue después ampliado con sucesivas expropiaciones franquistas. Entre bombazos, vuelos rasantes y residuos esparcidos por los matojos, los suelos se deterioran y va desapareciendo la cobertura vegetal de esta estepa semidesértica. La agresión al entorno se ha acentuado últimamente con las maniobras combinadas de distintos ejércitos europeos y con la utilización de proyectiles reforzados con residuos de la producción nuclear. Creado en 1951, el mayor polígono de tiro de Europa ocupa 2.000 hectáreas del Parque Natural de las Bardenas Reales, entre Zaragoza y Navarra. Desde el inicio, fue puesto a disposición de Estados Unidos y a partir de 1991 se convirtió en coto privado de la OTAN que lo ha utilizado a conciencia en los días previos a los bombardeos de Libia, Balcanes e Irak. En 50 kilómetros a la redonda se padecen vuelos rasantes, explosiones y ejercicios nocturnos. Todo ello supone ruidos, vibraciones, contaminación atmosférica, bombas perdidas y residuos tóxicos. Los accidentes, numerosos y graves, se han cobrado la vida de varios pilotos y de un pastor. El Hospital Clínico de Zaragoza está estudiando la incidencia del cáncer en la comarca aragonesa de Cinco Villas, la más cercana al polígono. El aumento de un 50% en los casos detectados podría ser consecuencia de la intensa utilización de proyectiles reforzados con uranio empobrecido. El Teleno es el único campo de tiro discontinuo de Europa. Esto quiere decir que las zonas de disparo e impacto están separadas. Entre medio, hay varios pueblos. Desde 1961, el adiestramiento de la milicia ha ido acompañado de explosiones fuera del área de prácticas, incendios, desperfectos en los edificios, vertederos ilegales y molestias al ganado. Ha habido peleas entre soldados y vecinos, los mandos militares suelen practicar caza ilegal y son habituales los intimidatorios ejercicios de guerrilla nocturna en núcleos urbanos. Tampoco han faltado maniobras en épocas de nidadas y hay una progresiva destrucción de los yacimientos arqueológicos. Cada día que pasa, la supervivencia es más difícil para la fauna y la flora que no ha sucumbido ya a la artillería de campaña del ejército de tierra. Albacete es la segunda provincia española con mayor cantidad de suelo militar. Destacan el Complejo de los Llanos, la mayor base aérea del Estado, y las 14.000 hectáreas del Campo de Maniobras de Chinchilla, a 13 kilómetros de la capital. Aquí entrenan la Legión y unidades de infantería, caballería y artillería, incluidos ejércitos de otros países de la OTAN. Además, el Consorcio Eurocopter ha decidido construir en dicha ciudad una fábrica de helicópteros de combate. La cercanía del Campo de Maniobras de Chinchilla y la posibilidad de hacer allí las pruebas con el armamento han sido dos de los argumentos principales esgrimidos para la elección. El campo se gestó a principios de los 60 en una zona deprimida cuya población, como la de muchas comarcas rurales, veía su futuro en la emigración a las grandes capitales del Estado. Durante estos 45 años, el malestar y la oposición de los habitantes de los pueblos afectados han sido constantes. Me crié en la aldea. Estuve poco tiempo aquí después de casada. Y claro, lo que pasa, entonces cuando yo me casé, te casabas y ya estabas ahí en el rinconcico porque no te podías mover. Y tenías un crío y ya estabas para todo el día con él y no eras dueña de ir a ningún sitio. Y claro, pues yo a muchas personas no las conocía, pero sí que han vivido mucha gente por ahí, pues han sido agricultores y otros han tenido mucho ganado y claro, lo han pastado por ahí por esos sitios y han vivido con el ganado. La tierra era una zona muy pobre, la gente que vivía allí se limitaba casi única y exclusivamente al pastoreo y tenían pues cuatro bancaletes por allí cultivados con mucho esmero y con mucho cariño, pero una tierra muy pobre, francamente. Y todo eso pues hoy ha desaparecido en la sierra, claro, no puede ir nadie. Yo recuerdo tener cinco o seis años y salir a la carretera a ver los tanques, cómo venían por hacer maniobras aquí en el vuelo. Entonces, desde luego no estaba el campo de maniobras establecido como tal. Y durante aquella época, o sea, en los años 60, cedieron los ayuntamientos de Ollagonzalo, Igueruela, Chinchilla y Albacete, que son los cuatro ayuntamientos que están aceptados en la sierra procomunal, cedieron el uso de la sierra procomunal para maniobras militares. Lo cedieron al que entonces se llamaba Ministerio del Ejército, por 99 años. Hubo manifestaciones también que no querían, no querían que la sierra se vendiera. Entonces se hizo una mojonera y la gente del pueblo se movilizó y se rompieron los mojones, que yo me acuerdo de ir a romper mojones. Y hubo una manifestación muy fuerte en Igueruela. Y dicen que salió también todo el pueblo, pero que allí por la entrada, desde Ollagonzalo, donde se entra, dice que las mujeres, todas derecho a ellos, pero que estaban parapetados ellos y la jerarquía de los militares diciéndoles que dispararan. Y la gente iba a mostrar para allá, y aún dijo el capitán, el que nos dice, cárguenlo, sacaran los fusiles. El que dé un paso al frente me lo cargo así, con estas palabras, con la metralleta ahí. Y empezamos a hacerle el cerco y quitamos allí. Y dicen que los guardias civiles o los que había deteniendo la manifestación, que se quedaban blancos, porque ordenándoles que dispararan. Y allí la carretera llena de mujeres. Que vino la guardia civil y metralletas en manos. Claro, no las llegaron a usar, por suerte, porque al final, hasta cierto punto se acojonaron. Que luego fueron las chinchillas y todo. Nos teníamos que enfrentar, aunque no quisiéramos. Ellos, como guardias civiles, como, claro, tenían que estar a las órdenes de lo que les mandaban. Y nosotros como pueblo no podíamos tampoco... Fue en las postrimerías del inicio del campo de maniobras. ¿Quién no relaciona una cosa con la otra? ¿Eh? Desde el punto de vista militar, pues a partir de entonces se va consolidando este terreno como un terreno de maniobras. Poco a poco han ido haciendo más infraestructuras, poco a poco han ido mejorando los vallados, impidiendo, cortando los caminos, impidiendo que la gente pase al terreno de maniobras. Pues la gente, la verdad es que en aquellos años, en el año 78, 79, la gente no protestó, lo aceptó bien. Quizás eran unos años todavía, los primeros años de la transición, cuando, bueno, pues acababa de pasar la dictadura. Entonces todavía se le tenía un respeto fuerte al ejército y al Estado, y sobre todo al ejército fundamentalmente. Claro, entonces la gente, nadie protestó en aquellos años. Entonces cualquiera protestaba, ya digo. Bueno, protestabas algo, y claro, como los jefes eran ellos. La verdad es que eran tierras baldías, que, bueno, producían poco, y entonces pagaron un precio a los propietarios, que, bueno, que parece que les venía bien. En aquellos años luego se han arrepentido, evidentemente. El tema era complicado para el ejército, porque aunque se trataba de una expropiación, había cuatro propietarios en litigio, que son los ayuntamientos de Albacete y Chinchilla, y por otra parte, Ollagonzalo e Igueruela estaban en conflicto con ellos, porque nunca les habían dado beneficios de esta sierra procomunal, los ayuntamientos de Albacete y Chinchilla, a los de Ollagonzalo y Igueruela. Y cuando se formalizó la venta, cuando se consumó la expropiación, a la hora de pagar, el ayuntamiento de Igueruela y el ayuntamiento de Ollagonzalo reclamaron, y dijeron que ellos también tenían que tener parte. La parte compradora, la parte expropiadora, como se trataba de una expropiación, se lavó las manos y lo que hizo fue, señores, yo deposito la cantidad ajustada en la caja de depósitos de Hacienda, y yo doy por pagado y me hago propietario y me hago dueño de la sierra. Y entonces los ayuntamientos, los cuatro ayuntamientos, se pusieron de acuerdo, nombraron unos jueces y determinaron, mediante un laudo, cómo repartir la sierra. Y así, desde ese momento ya se acabó el conflicto de la sierra, que había sido un conflicto social que se había venido arrastrando, pues a lo largo de, desde 1836 prácticamente, que es cuando Igueruela se emancipa de Albacete y de Chinchilla. El movimiento grande que hubo aquí en esta comarca, de Igueruela, de Ollagonzalo, de Chinchilla, fue en el año 96, cuando había una pretensión del gobierno español de instalar en esta zona el campo de tiro para los aviones de la OTAN. Pero si no la gente se mueve, o no movimos todo el pueblo, hubiéramos una ampliación. En parte del ayuntamiento nos implicamos bastante, se constituyó la coordinadora esta provincial y tal, en principio contra el campo del aire, y después ya fue cuando se hizo la coordinadora a la que nos honra pertenecer en contra del campo de maniobras y de tiros de Igueruela. Hubo más movida porque, bueno, pues se hicieron unas cuantas concentraciones, estuvimos en las casas del puerto, y yo creo que fue la más numerosa de todas, entonces era cuando la gente estaba más concienciada. Cuando la ampliación, hace 5 o 6 años, y otra vez, y hasta yo se retuvo. Aquí ya no pasaron un metro más de lo que tenían. Mereza la pena resaltar lo del campo de tiro del ejército del aire, en principio, pues se dejó estar, nunca llegó a descartarse por el Ministerio de Defensa, y la verdad es que tampoco podemos estar tranquilos de que no se vuelva a retomar otra vez la situación. Allí nosotros fuimos, pues a eso, a protestar, a protestar, porque los ruidos que se hacían, porque había unos cañonazos muchísimos días, que estaba todo el día, bum, y bum, y bum, pero así, y si no con las metralladoras, ta, 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 todo el día. Y cuando dijeron dir, pues fuimos, y yo vi todo el personal unido a protestar, porque no estuviera el campo de tiro. Los militares se escondieron, los jefes, los chavales se reían, no me querían, pero se reían. Pero claro, que salgan los jefes, pero no salió ninguno, que estaban deliberando, no sé, que salió alguien y nos dijo que estaban allí, que tenían algo que hacer y que no podían salir. Pero claro, no salieron porque no quisieron, eso está claro. La gente de Iguerú es la gente muy pacífica y muy pacifista y que se dedica mucho a lo suyo y que, joder, no creo yo que tengamos obligación de estar continuamente, como aquí se diría, estar continuamente en brete, es decir, estar continuamente en pie de guerra. O sea, aquí lo que queremos es estar en pie de paz y lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos. Aquí la gente es muy trabajadora, se van a trabajar y se van a lo suyo, y si los dejan trabajar, pues ya no quieren saber otra cosa. ¿Que se han conseguido cositas? Claro que se han conseguido cositas, pero creo que es mucho el esfuerzo para poco el resultado. Lo tiene asumido ya así, de que son dueños de los militares. Ahora, la forma reivindicativa, si hubiera alguna forma de... La Legión, una brigada de élite y fuerza de choque de ejércitos, interviene continuamente en entrenamientos y maniobras conjuntas con otros países como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Gran Bretaña o Bélgica, y siempre en vanguardia. Con apariencia de juegos infantiles, las maniobras militares preparan al ejército español para ir a la guerra en cualquier parte del mundo, ya sea Irak, Afganistán o las costas de Marruecos, un territorio que conoce bien. La Legión fue fundada en 1920. Y aunque su fuerte espíritu es el mismo, su moderna preparación y formación no tiene nada que envidiar a las mejores unidades del mundo. Su centro de formación está en Viató, Almería. La Legión tuvo su primera guerra en Marruecos defendiendo las minas de hierro de la cordillera del Riz. No fue el petróleo lo que movilizó al ejército, y sin embargo, igual que hoy, los militares se hacían fotos con los niños nativos en un alarde humanitario. La guerra del Riz ha sido olvidada por la historia oficial, a pesar de su duración, de la cantidad de víctimas y de sus repercusiones en la política estatal. No obstante, es un ejemplo tan bueno como cualquier otro para observar en qué consiste la preparación que necesita un ejército moderno. En 1921, el norte de Marruecos trató de independizarse de la monarquía de los Borbones, pero la rebelión, inicialmente exitosa, fue sofocada siete años más tarde. Los muertos se contaron por miles. Solo durante el denominado desastre de anual, entre julio y agosto del 21, murieron cerca de 15.000 soldados españoles. Entre la población local, las víctimas fueron mucho más numerosas. Se empleó la más moderna tecnología de la época para atacar pueblos indefensos y gentes desarmadas. Por primera vez en la historia de la humanidad, se utilizaron armas químicas contra población civil. El Estado español empleó gas mostaza y otros productos tóxicos violando el Tratado de Versalles de 1919, a pesar de lo cual, tras aquella guerra se colocó, por un tiempo, entre las potencias militares más avanzadas del mundo. Miles de inocentes sufrieron quemaduras en la piel, perdieron la vista o quedaron estériles. 80 años después, uno de cada dos niños marroquíes con cáncer procede de esta región. Es necesario construir bombas, cañones y cazas para convertir en escombros aldeas bereberes, como entonces, o para participar en la destrucción de Irak, como ahora. También hay que realizar ensayos y comprobar que su funcionamiento es correcto. Por eso existen fábricas de armas químicas como la Marañosa, en Madrid, o campos de maniobras como Chinchilla. España es uno de los diez países del mundo que más armas fabrica y vende. Los gobernantes de turno, empresarios y medios de comunicación que prefieren sus beneficios económicos a la libertad de los demás, suelen decir que eso es ser realista en política. Solo así se puede explicar el tráfico de armas con dictaduras que ha sido y es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo se llega al punto en que una fábrica de helicópteros de combate se convierte en una opción de progreso? Solo hace falta repetir miles de veces que se trata de un excelente negocio, ignorar completamente el sufrimiento de las víctimas y hacer creer que la guerra es un medio eficaz para solucionar problemas. Hoy día, las justificaciones rebosan palabrería filantrópica. Sin embargo, la guerra humanitaria, como toda guerra, plantea las soluciones en términos de reparto de poder y de los recursos económicos. Eso explica que la guerra humanitaria y sus defensores no hayan resuelto ni un solo conflicto de manera justa y duradera. Actualmente, las Fuerzas Armadas Españolas, orgullosas de su pasado y dentro de la OTAN, son las primeras interesadas en relacionar la defensa de nuestro bienestar con la capacidad militar, con los ejércitos y con la preparación para la guerra. El ejército español sigue siendo la garantía de que el pastel se va a seguir repartiendo igual, aunque ahora el tablero de juego sea mundial. Por eso, cada vez es más necesaria la desaparición de los ejércitos. Porque los generales no defienden la democracia, la paz o la justicia social. Los generales defienden los intereses de los que están arriba. Sabemos que si un pueblo está unido puede conseguir todo lo que se propone. Pues lo que hacemos es intentar unir las dos cosas. Por un lado, la reivindicación de que esto deje de ser utilizado por los militares como zona de maniobras y unir a esa reivindicación la sensibilización de la gente por la recuperación de esta zona. Esto es una forma muy bonita de reivindicar que la naturaleza colonice los disparos. Creo que las propias guerras que han habido en los últimos años también ha hecho que la propia concienciación de la gente haya ido tomando cuerpo. Y por supuesto, pues todo el trabajo que el movimiento de objeción de conciencia ha venido haciendo durante muchísimos años en contra de todo lo que significa la guerra. Ah, pues soñar, pues nada. Soñar que desmantelen todo esto, que la sierra sea para el pueblo como era, que aquí pueda pastar el ganado, que podamos venirnos a pasear, a caminar tranquilamente. Se pueden hacer numerosas rutas y sendas en la naturaleza que expliquen cuál ha sido la degradación que han producido las maniobras militares y que expliquen el valor ecológico del bosque mediterráneo. Si a eso le sumamos que cerca de aquí tenemos, pues por ejemplo, las instalaciones eólicas, pues sirve para explicar también el uso de las energías renovables como alternativa a las energías tradicionales. Se debería dedicar a hacer un pulmón verde de la zona y yo creo que es la mejor actividad que le podríamos dar. Porque la gente tiene derecho a vivir tranquilo sin tener cerca granadas ni militares ni cosas que exploten. Se puede seguir teniendo ese uso tradicional de la ganadería extensiva. También existen aquí numerosas posibilidades de hacer aulas de naturaleza, donde se pueden hacer, por ejemplo, desde pequeños campamentos de fin de semana, actividades deportivas. Que queremos tranquilidad, trabajo y que nos dejen en paz. En cierto modo, pues veo que los ejércitos, ojalá y no existieran en absoluto, pero tampoco me parece muy justo que pretendamos que se lleven el campo de maniobra de aquí de Igueruelapa que se lo pongan a otros ciudadanos, en otro pueblo o en otro lugar. Eso está claro, que lo quitarían en el momento que me dieran órdenes y lo pudiera hacer. Tenemos un territorio muy cerca de Albacete que tiene muchas otras alternativas que no son exclusivamente que los militares año tras año estén machacando con los vehículos pesados, con los ejercicios de tiro, etc. Pero si lo que fuera posible es su desaparición y su extinción total, pues en primer lugar habría muchísimo más dinero para dedicar a otras cosas mucho más interesantes como educación, sanidad, cultura. Estoy de acuerdo con una sola compensación que creo que es la que hay que hacer, que es que nos devuelvan el terreno. Nos devuelvan el terreno incluso gratis, porque creo que lo hemos pagado suficientemente durante todos estos años que han estado aquí haciendo maniobras y que jamás le han dado un duro al pueblo de Iguerula ni de Gonzalo ni de ninguno de los de la zona. Pero mientras tengamos políticos de esos, el campo de tiro no va a desaparecer porque esto no es cabañeros y de anchuras. De la noche a la mañana no vamos a conseguir que se vayan, pero si realmente la comarca fuese capaz de aunar una protesta conjunta y fuerte y seria y plantearla ante toda la gente de los pueblos, yo creo que sí que se podría conseguir, no vamos a decir que se vayan mañana, pero no sé, podríamos llegar a negociaciones y hacer unos plazos a cinco o diez años. Lo de la OTAN, bueno, pues se están buscando otros campos y yo creo que al final la propia concienciación y la propia autoprotección de los pueblos de Occidente hará que dentro de unos pocos años el ejército se vaya, por ejemplo, a las zonas de África o de Asia a hacer prácticas. De hecho, ya sabéis que hace poco hicieron prácticas en Irak, continuamente están haciendo prácticas en Israel con los palestinos, ahora se están haciendo prácticas en la zona de Afganistán. Es decir, que ellos ya se van buscando otros sitios donde estos, simplemente los países de origen lo guardan como un reducto de decir que participan en lo que es el famoso euroejército. Pero está claro que esto antes o después se le devolverá al pueblo al que se lo expoliaron y al que se lo quitaron de una manera pues como corresponde a países donde no había democracia. Y así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!